He podido dejar de pensar lo que me hacen tus manos He podido dejar de pensar lo que causa tu boca Esta noche verás en la cama tus sueños cumplidos Haremos del momento perfecto todo un sorbellino Llenaremos rincones enteros de amor sin sentido La pasión cubrirá nuestro cuerpo, vamos a fundirnos Tengo un amante que la quiero más que a nadie Sus ojitos son vibrantes y el amor lo hace bastante bien No puedo más, me te espero a cada instante Esta aventura es excitante y ya no aguanto por volverla a ver otra vez Yo sé que a ti te encanta que digas que me vuelves loco Que te digas como te imagino tomarte a mi un poco Caminemos la alfombra de rosas vamos a encontrarnos Que la luz de la vela nos guíe a nadar cada paso Nada más de mirarte en mi cama acostada y sin yoga Nada más de mirarte tendida mi cuerpo se aloca Tengo un amante que la quiero más que a nadie Sus ojitos son vibrantes y el amor lo hace bastante bien No puedo más, me te espero a cada instante Esta aventura es excitante y ya no aguanto por volverla a ver otra vez ¡Suscríbete! 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 CC por Antarctica Films Argentina